Quisiera ser el dueño del pacto de tu boca Quisiera ser el verbo al que no invitas Ay, a la fiesta de tu voz Ay, 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 te has preguntado alguna vez Dile la verdad, si siente el viento debajo de tu ropa Cuando te bañas en el mar desnuda y te acaricia el cuerpo En la fiesta de tu piel Se sentirá la sala sola, sentirá la arena Me da pena, eh Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartirías Y el jardín de tu alegría En la fiesta de tu piel Son esos besos que ni frío ni calor Pero si son de tu boca También los quiero yo Quisiera ser sincero Sean sincero Apuesto a que te pierdo En esta frase solo pido tu perdón Porque no escribo algo mejor Ay, 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 ay Ay, yo no sé Me has preguntado alguna vez Por preguntar qué es lo que quiero ¿Por qué motivo he dibujado el aire que jugaba ser? silencio si en realidad te entiendo solo nos queremos y si a la noche como a mi le duele tanto desear de lejos se sentirá las alas o la sentirá la arena me da pena quisiera ser el aire que escapa de tu risa quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas quisiera ser la sal que envuelves con tu vida quisiera ser el sueño que jamás compartirías y el jardín de tu alegría en la fiesta de tu piel quisiera ser el aire que escapa de tu risa quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida que envuelves con tu vida quisiera ser el sueño que jamás compartirías y el jardín de tu alegría en la fiesta de tu piel quisiera ser el aire que escapa de tu risa quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida quisiera ser el sueño que jamás compartirías y el jardín de tu alegría en la fiesta de tu piel que envuelves con tu vida que envuelves con tu vida Gracias.